Música Música Bueno, pues ahora me corresponde a mí dar la siguiente charla y a mí me tocó hablar sobre el trabajo de grupo de las disfunciones de la vida erótica y bueno, yo me llamo María Antonieta García Ramos, soy médica, psicoterapeuta, sexóloga, certificada por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología y trabajo en caleidoscopía y ahí es donde hemos estado realizando desde hace ya muchos años el trabajo de grupos de hombres y de mujeres que trabajan disfunciones de la vida erótica. Este trabajo lo hemos presentado ya en algunos congresos de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, ya con los datos que nosotros vamos encontrando y bueno, el trabajo que nosotros hacemos se basa básicamente en la terapia sexual integral, que es esta relación profesional de ayuda que conforme a todo un ciclo de experiencias que lo que van a lograr es que la persona regrese a sí misma y encuentre su darse cuenta, o sea, se dé cuenta de manera integral de qué es lo que le está pasando. Esto es, no solamente desde que se dé cuenta en la razón, sino desde todo su cuerpo que es en la Warner y que entonces ella comienza a tomar decisiones de manera responsables, libres, informadas y que haga cambios para el bienestar y para la salud sexual. Este proceso de psicoterapia, específicamente hablando de disfunciones de la vida erótica, se basa, se trabaja de manera completa, como ya decían hace un momento los doctores, el doctor Osvaldo decía, hablamos de la relación de pareja, pero también hablamos de la propia persona y la realidad es que lo que estamos trabajando todo el tiempo es que la persona se encuentre a sí misma para que ella vaya encontrando el camino del funcionamiento adecuado de su respuesta sexual y por supuesto que logre un erotismo integral. Para poder hablar de pareja necesitamos primero hablar de uno mismo, nosotros necesitamos encontrar qué es lo que nos está pasando y lo que vamos haciendo justamente en este proceso es ir trabajando con una serie de procedimientos que son propuestos y vigilados por un personal calificado para ello, en este caso un terapeuta sexual y que la persona que viene a la consulta los va a estar realizando. El proceso terapéutico de las disfunciones de la vida erótica nos van a llevar, por lo tanto, al camino del erotismo integral. La terapia incluye una serie de procesos que nosotros vamos a ir llevando durante todas las sesiones de terapia y nosotros podemos hacerlo en tres formas, de manera individual, en pareja o en grupo. Nosotros tenemos que revisar qué es lo que la persona es lo que quiere y qué es lo que la persona le va mejor. En cualquiera de estos casos, nosotros estamos utilizando lo que es la psicoterapia, cápsulas teóricas, que es información de lo que es la terapia sexual y qué es lo que está pasando en sus procesos, la propia persona y cómo se están truncando los caminos y cómo hacerle para que ellos mismos vayan desbloqueándolos y les dejamos tareas, tareas para hacer en caso, esto es, algunos ejercicios que ellos se van a llevar para llegar a revisar qué es lo que les está pasando. En el proceso de psicoterapia, las personas van a aprender la autoaceptación, esto es, regresar al cuerpo, ver qué está pasando con la corporalidad y trabajar con todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, pero también el cuerpo emocional y lo que está pasando en sus relaciones interpersonales. En las tareas que nosotros les dejamos, la persona se va a autoexplorar y también va a realizar exploraciones compartidas si es que se pueden hacer. Decía hace un rato el doctor Osvaldo, a veces no tienen pareja y no saben qué hacer. Bueno, pues para eso está el proceso de terapia de grupo, importantísimo. En el proceso de terapia de grupo, por lo menos en el que trabajamos, en el calidoscopía, no tienen encuentros sexuales específicamente, sino hay ejercicios que se pueden hacer en pareja o en grupo, como las sensorializaciones, etcétera, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, esto es de gran ayuda porque a veces ni siquiera pueden tener eso en sus casas. El proceso entonces de terapia sexual integral a lo que nos va a llevar es que la persona se autoexplore. En el momento que la persona empieza a revisarse a sí misma, va a contactar con sus sensaciones y con sus sentimientos. Ella va a ver qué está pasando en su vida y por lo tanto va a empezar a identificar sus necesidades. Poco a poco va a ir viendo cuáles son estas necesidades que esa persona tiene consigo misma y con la relación de pareja y con la pareja específicamente. Y va a empezar a fortalecerse el autoconocimiento. Con ello, la toma libre de decisiones y por supuesto que aparece la responsabilidad. La persona comienza a responsabilizarse de sí misma, de su cuerpo, de sus sentimientos y de la forma como se expresa, así como de sus acciones. Esto nos va a llevar al empoderamiento de la persona, a romper los esquemas que ya tiene y con los que ha creado un guión de vida y empezar a experimentar libremente su placer. Todo esto, entonces, nos va a llevar al crecimiento personal, al crecimiento en la relación de pareja, a tener fortalecimiento en sus relaciones filiales y a las relaciones interpersonales desde el autocuidado y desde el buen trato. La psicoterapia sexual integral, específicamente la terapia de las distrucciones de la vida erótica, consta de algunas fases y de algunas etapas. Las fases de la terapia sexual integral son, la primera es hacer una evaluación diagnóstica. La segunda es hacer un abordaje integral de lo que nosotros hayamos encontrado en la evaluación diagnóstica. Hacer una evaluación del proceso y después llevar a cabo un seguimiento. Para poder hacer una entrevista inicial, tenemos dos opciones. La primera es hacer una historia clínica sexual, esto es, nosotros estamos en el proceso de terapia y en la historia clínica sexual, cuando la persona nos va narrando cómo es su vida, cómo son sus relaciones interpersonales, aparece ahí entonces que tiene una disfunción de la vida erótica y entonces accedemos a empezar a revisar qué está pasando con ello. Pero la otra es que la persona llega directamente y nos dice, yo tengo disfunción eréctil, yo tengo eyaculación precoz, yo no tengo orgasmos. Y entonces, muchas veces lo que hacemos es hacer una exploración breve del erótico. Es una historia clínica muy pequeñita donde abordamos específicamente cada una de las partes de la curva de la respuesta sexual, vemos cómo está la vivencia con su cuerpo, la vivencia con su placer y la vivencia, la relación en la pareja y a partir de ahí hacemos una evaluación diagnóstica. Hacemos, viene la segunda etapa, donde hacemos la evaluación diagnóstica completa, donde se tiene que poner el nombre de la disfunción erótica, el grado de la disfunción, cuándo se presenta y la etiología de la misma. Y a partir de ese momento nosotros hacemos una propuesta de trabajo, cómo se puede manejar esto que se le puede ofrecer al consultante y entonces ahí pues tenemos las tres opciones que les dije hace un momento y cuando nosotros vemos que la persona le puede favorecer más una terapia de grupo, pues le ofrecemos específicamente la terapia de grupo. La siguiente fase que es la de atención integral, tiene tres etapas. La primera es el abordaje médico, el abordaje psicoterapéutico y el tercero es el abordaje de terapia sexual propiamente dicho. El abordaje médico, es verdad, nosotros necesitamos tener una colaboración interdisciplinar, necesitamos trabajar con los médicos, psicoterapeutas, psicólogos, tenemos que estar trabajando todo el tiempo para poder lograr una atención integral de nuestros consultantes. El abordaje médico solo lo puede hacer el médico, entonces tiene que haber un diagnóstico de las causas y el manejo farmacológico, si es necesario, de las causas orgánicas. A veces hay otras causas, como ya lo vimos hace un momentito, otras cosas que nos están dando la disfunción de la vida erótica y eso también hay que atender. En la siguiente etapa, en la atención psicoterapéutica, nosotros trabajamos desde el enfoque humanista con enfoque centrado en la persona, utilizamos también del enfoque humanista técnicas gestálticas, terapia psicocorporal y los métodos y técnicas de terapia sexual que ya vimos hace un ratito, toda esa lista que presentó Osvaldo y como les comentaba, hablamos, vamos explicando a los consultantes cuáles son las disfunciones de la vida erótica, cómo pueden, cómo se bloquean, cuáles son los bloqueadores del erotismo y cómo se pueden reanudar la vida erótica para que ellos sepan que esto no es magia, que es algo que se tiene que trabajar o sí o sí y les dejamos pues tareas en casa. Lo que vemos trabajando todo el tiempo es que la persona regrese a sí misma y que se explora, que haya una revisión de cómo está su cuerpo, cómo están sus sensaciones, cómo están sus sentimientos, cómo está la relación que tiene consigo misma y por lo tanto cómo está la relación que tiene con los demás. Si la relación que tiene consigo es desde el buen trato o desde el maltrato y entonces ahí vamos poquito a poquito trabajando con diferentes ejercicios y diferentes metodologías, qué es lo que a las personas les sirve. La exploración intensiva de los factores subyacentes y rasgos de personalidad son cosas que nosotros vamos revisando durante el proceso de terapia grupal y la exploración intensiva de los factores ansiógenos y de entrenamiento social que también están presentes durante la revisión que nosotros estamos haciendo. Lo que estamos trabajando es el darse cuenta, el darse cuenta de manera integral donde la persona puede identificar qué es lo que le está pasando y casi siempre cuando nosotros tenemos un problema lo que vemos es como si nuestra vida se hubiera cerrado, como si no encontráramos caminos, pero la realidad es que los caminos ahí están. Y entonces simplemente es que la persona comience a tener un acompañamiento que es el acompañamiento psicoterapéutico, pero en el grupo, en el trabajo del grupo también es el acompañamiento de las demás personas. O sea, poder ver que hay alguien que también tiene una problemática parecida a la mía, que hay cosas que le están pasando en su vida durante las verbalizaciones, nosotros dejamos algún ejercicio y ellos verbalizan y entonces ven que también hay cosas que en su vida pasan que son parecidas a las del otro y que son parte de los bloqueadores del erotismo y cuando van viendo que tienen cosas que, por ejemplo, logros que ellos han logrado, que han tenido como en beneficio de sí mismos, entonces dicen, ah, a mí también me puede suceder esto. También me sucede lo malo, pero también me sucede lo bueno. Entonces, comienzan a haber caminos, caminos que les dan esperanza para estar bien. Y por lo tanto, otra parte importante del trabajo en terapia de disfunciones de la vida erótica es la sensorialización, la sensualización y la erotización. Esto es, el que la persona regrese a su cuerpo desde el placer, que vaya encontrando que hay muchas cosas en este mundo que generan placer, que no solamente es tocar genitales, que no solamente es tener desexitación y orgasmo, sino que el placer en lo cotidiano, eso es lo que tiene que empezar a permear en su vida cotidiana. Y después, reencontrarse con cada uno de los sentidos y con toda su piel y después reencontrarse con el cuerpo de las otras personas, eso es el camino que ellos y ellas han de seguir. En la siguiente etapa nosotros hacemos el abordaje de psicoterapia sexual, que son estos ejercicios que ya les he comentado, y todos los ejercicios específicos de terapia sexual. La última fase es la fase de evaluación del proceso terapéutico, donde cada una de las personas que están en el proceso de terapia de grupo van diciendo qué es lo que ellos han encontrado, cuál es su satisfacción sexual y qué es lo que ellos van viendo. Y nosotros como terapeutas hacemos una mesa de trabajo cada sesión, donde valoramos qué es lo que ellos fueron diciendo, qué es lo que nosotros vimos durante el proceso de terapia, pero además nosotros llevamos una bitácora de todo lo que los consultantes van reportando sesión tras sesión y hacemos una evaluación de cómo está el grupo, cómo están en lo individual y proponemos, en ese momento hacemos la propuesta para la siguiente sesión terapéutica. Pero, ¿cómo es este proceso grupal? Pues es un proceso que tiene una estructura de 12 sesiones, donde se trabajan tres horas de manera semanal, una sesión de tres horas y con todo lo que ya les he comentado. Las ventajas de esta terapia sexual de las disfunciones de la vida erótica es que hay una apertura emocional de las personas que tienen problemas comunes, que se potencia la motivación ante experiencias propias y de los demás y la sensibilización grupal para llegar a una awareness y no a un insight, o sea, a darse cuenta de manera integral y no solo desde la cabeza. Con tareas de solo por hoy y con una duración muy corta, que solamente son 36 horas y el abatimiento de los costos, porque cuando nosotros lo trabajamos de manera individual, no logran escuchar que los demás hacen eco con lo que ellos tienen y entonces los procesos terapéuticos se van muchísimo más largos, más o menos los resultados que nosotros tenemos en tres meses, en terapia de grupo, en terapia individual, se van a seis, ocho, hasta diez meses, dependiendo de cada una de las personas. Los criterios de éxito terapéutico no se limitan solamente a la remoción de la disfunción de la vida erótica, sino más bien es la construcción del erotismo integral, un erotismo integral donde se globalice todo el cuerpo en un acto de placer continuo, donde se expresen libremente sensaciones, sentimientos y donde la persona pueda regresar a sí misma, donde la urgencia de penetración y el quedar bien con la otra persona no sea lo prioritario, sino más bien el encuentro entre los cuerpos y que las personas estén trabajando consigo mismas para el placer personal y el placer compartido, la recuperación del cuerpo en positivo, el placer y el buen trato es algo que tenemos que trabajar continuamente y nos lo merecemos. Muchas gracias. 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 Gracias.